El día de hoy, en la noche, tenemos a bien informar a la ciudadanía el trabajo que ha hecho en forma coordinada Armada Nacional, Policía Nacional y Fiscalía, en un trabajo bien planificado, con una investigación de hace un tiempo atrás, aproximadamente un mes, en la que se tuvo conocimiento que una organización de tráfico transnacional tenía la posibilidad de llegar con una carga ilegal, es decir, de sustancia sujeta a fiscalización, hacia países de Centroamérica. Los seguimientos dieron oportuna intervención el día de ayer, en altas horas de la noche, cuando a 160 millas náuticas, nuestra Armada Nacional, con información de la Policía Nacional, con información de nuestras unidades especializadas de antinarcóticos, la ubicación geolocalizada de tres embarcaciones tipo GOFAS, en donde, una vez que interviene nuestra Armada Nacional, se logra incautar 49 bultos, con sustancias sujetas a fiscalización, así como también 10 personas que fueron detenidas.